Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México, segunda temporada. Y bueno, en esta ocasión Ricardo Peralta tenía la posibilidad de sacar a un nominado de la tabla de eliminación. Y como ya se veía venir, Ricardo Peralta siguió las órdenes de su equipo tierra y salvó a Brigitte. Pues recordemos que entre los integrantes del equipo tierra se hablaron muchas cosas, pues en un punto mencionaron que tenían que salvar a Gala para pagar la deuda que tenían luego de que ella salvara a Agustín en la primera nominación. Sin embargo, las estrategias del cuarto tierra van un paso más allá, pues ahora salvaron a Brigitte solamente con la intención de que pensara que la habían salvado por cómo es ella y que al equipo tierra sí le cae bien Brigitte. Pero esto es todo lo contrario, pues lo único que busca el cuarto tierra es que Brigitte no los nomine y traicione al cuarto mar al convertirse en otra infiltrada de ellos. Y es que recordemos que al inicio entre ellos no había una buena relación, pues Mariana tuvo problemas con Brigitte. Además, Gomita también acusó a Brigitte de ser chismosa. Ella los encaró y les pidió que le dijeran por qué le decían chismosa, que le explicaran qué era lo que ella había hecho para que la trataran así. Y al final Mariana le dio el golpe contundente cuando ganó la moneda de plata y ésta tenía un beneficio de intercambiar a dos integrantes, uno de mar y uno de tierra. Fue en ese momento cuando Mariana decidió que Brigitte tenía que salir de la habitación y en su lugar entró Potro. Sin duda, esto provocó que Brigitte sintiera aún más el rechazo de los integrantes del cuarto tierra. Y a pesar de que ahora la salvaron de la tabla de eliminación, simplemente lo realizaron como una estrategia, pero no porque en realidad la quieran junto a ellos. Sin embargo, esperemos que Brigitte siga con su alianza con Karime, con Arat y con Mario Bezares, pues muy difícilmente puedan hacer una alianza con Shanique y con Cian, pues ellos han dejado más que claro que no piensan jugar en contra de Adrián Marcelo porque le tienen mucho cariño y aprecio y que al parecer han logrado hacer una amistad dentro de la competencia. Y bueno, déjame conocer tu opinión, qué te parece esta decisión de Ricardo Peralta de sacar de la tabla de los nominados a Brigitte. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y te espero en un siguiente video.